¡Hey! ¿Qué tal, chavales? Un placer de nuevo estar con todos vosotros. Hoy para hablar de lo que veis en la descripción del título del vídeo, en el segundo vídeo que subo en el día de hoy, el primero que he subido esta mañana, antes de ir a trabajar, y ahora al volver del trabajo a la hora de comer, estoy viendo una noticia, la cual, desde mi punto de vista, es que no tiene desperdicio, ¿de acuerdo? Porque, según Reggie Phil Saimi, el presidente de Nintendo en Estados Unidos, ha hecho unas declaraciones diciendo que ellos no compiten con Xbox ni Playstation, que solo compiten contra quién, contra el tiempo, ¿de acuerdo? Y esto, desde el punto de vista empresarial, merece una reflexión. Si vosotros os acordáis, yo ya hace algún tiempo, ya expliqué la política como empresa que tenía Nintendo de Ocean Blue, ¿ok? Esta compañía, Nintendo, piensa que está al margen de lo que es la competencia, en términos generales, y que hagan lo que hagan, pues le va a ir bien, y que la competencia no les afecta. Esto ya lo expliqué en un vídeo que tendréis en la descripción, ¿de acuerdo? Para quien lo quiera ver, y está perfectamente explicado desde el punto de vista empresarial. De hecho, hasta recomiendo un libro para quien quiera saber más de ese tema. Y Reggie Phil Saimi, en estas preguntas y respuestas que han tenido lugar en el, según lo que pone aquí, WIC, el GeekWire, perdonad, GeekWire Summit, que estaba concretamente en la ciudad de Seattle, que es una especie de questions and answers, preguntas y respuestas de 20 minutos en la ciudad de Seattle, pues le han hecho preguntas durante estos 20 minutos y Reggie Phil ha ido hablando sobre este tema. Y claro, hay algunas preguntas que conllevan unas respuestas que es que no tienen desperdicio, ¿de acuerdo? La primera ha sido que a Reggie Phil le preguntaron que cómo ve el tema de la competencia con Xbox y PlayStation. Y directamente Reggie Phil dijo que para Nintendo no significa una competencia o amenaza ni Xbox ni PlayStation. Esto viene a ver, o viene a hablar de lo que yo ya expliqué en aquel vídeo semanas atrás, de acuerdo de la filosofía de la empresa Nintendo, que a mucha gente le sorprende, pero que, bueno, está basado en teorías económicas y teorías empresariales, las cuales Reggie Phil también aplica a la hora de dar respuesta en estos foros, para que todo el mundo sepa por qué dice Reggie Phil que él no compite con Xbox y PlayStation. Porque cualquiera que diga que una videoconsola no compite con el resto, puede decir es que este tío está loco. No, este tío lo que hace es hablar desde el punto de vista empresarial de su estrategia Ocean Blue, que ya expliqué en este canal y que os dejo el vídeo en la descripción para no volverlo a explicar, ¿de acuerdo? Porque si no diréis que me repito. Pero cuando a este señor le preguntan en la entrevista la siguiente pregunta de por qué Nintendo, por ser tan diferente como Reggie Phil se ha expresado en estas preguntas y respuestas, no otorga a los jugadores de Nintendo Switch un chat de voz como el que tiene PlayStation o Xbox dentro de la videoconsola, pues aquí Reggie Phil ha tenido que contestar de una manera que realmente yo creo que no contenta a nadie, ¿de acuerdo? Porque claro, aquí Reggie Phil ha dicho, nosotros queremos aportar a los jugadores una experiencia diferente y por eso hacemos el chat de voz de una manera diferente. Y claro, párate un momento Reggie Phil, que tú aportes una experiencia diferente a la gente, tiene que ser una experiencia mejor, repito, mejor que los otros. Porque si la aportas peor, técnicamente pues salen estas preguntas en los Questions and Answers de estos eventos, los cuales te dicen, oye, ¿por qué no tienes un chat de voz decente dentro de la videoconsola? Y la respuesta que ha dado Reggie Phil no contenta a nadie, ¿de acuerdo? Esta de decir es que nosotros hacemos las cosas diferentes. ¿Y qué problema hay? Que dentro de estas declaraciones, como no tenía el Questions and Answers, o las preguntas y respuestas, la respuesta muy clara la gente, pues ha tenido que añadir. Y él lo que ha añadido es que ellos piensan que tener el chat de voz en el teléfono móvil es mejor para los usuarios, porque así siempre llevarán el chat de voz en el bolsillo para poder hablar con sus amigos. Y allá donde vayan pueden llevar el chat de voz. Ahí hay un tema, Reggie Philz, que eso ya no depende de tu videoconsola. Y como no depende de tu videoconsola, es un producto aparte. El usuario te debe comprar un teléfono móvil. Y claro, esto no es, entre comillas, ni comparativo con Xbox ni con Playstation, por ser diferente, porque ya necesita el teléfono móvil, pero a nivel empresarial estás cargando una acción que técnicamente la competencia pone dentro de su producto, tú la derivas a otro producto, que es un teléfono móvil, el cual el usuario no tiene por qué tenerlo. A más a más de que les obliga sin necesidad, porque Fortnite ha demostrado de que técnicamente Nintendo Switch podría implementar el chat de voz propio. Esto demuestra que es Nintendo la que ha limitado esta funcionalidad, porque realmente lo que dice Reggie Philz es verdad. Nintendo hace esto desde el punto de vista empresarial porque cree que es lo mejor. Y eso deriva en que técnicamente la gente no esté contenta, ¿de acuerdo? Entonces, en esta entrevista, que él da esta explicación peregrina, porque ha tenido que dar esta explicación porque es lo que hay, repito, es lo que hay porque esta contentación no contenta a nadie, empezando por la persona que le ha hecho la pregunta en este meeting. El tema es que Reggie Philz, para acabar, ellos han dicho que ellos ven el mercado como un enfrentamiento entre el entretenimiento en general, Internet, YouTube, Netflix, etcétera, etcétera, todo lo aquello que puedes hacer tú en tu tiempo libre y el tema de las videoconsolas. Y ahí Nintendo lo que quiere hacer es captar el tiempo libre de la gente después del tiempo que no van a poder obtener, que es el de dormir y del de comer, ¿de acuerdo? Con lo cual, dormir, comer, trabajar y estudiar, ¿de acuerdo? Reduce mucho el tiempo de ocio y Nintendo quiere que en la parte que quede libre de ese tiempo que entiende Nintendo, que es lógico que no va a ocupar nadie, ni comiendo, ni durmiendo, ni trabajando, ni estudiando, jugar a videoconsolas o ver contenido, ahí quiera aparecer Nintendo. ¿Y cómo quiere aparecer Nintendo? Pues según lo que dice Reggie Philz es que quieren aparecer desde todos los frentes. Primero creando entretenimiento media, el cual puede ser programas de televisión, dibujos, series, películas, etcétera, etcétera, no se cierran en mandanada por lo que se ve. Luego el tema de hacer aplicaciones para teléfonos móviles para recrear la experiencia de las sagas más clásicas de Nintendo, con lo cual ellos piensan, si no tienen la Nintendo Switch en portabilidad, que puedan jugar con el teléfono móvil en el metro, en el transporte, etcétera, etcétera, a nuestros juegos clásicos, por ahí Nintendo ve un negocio en el futuro y por lo tanto va a apoyar esto, ¿de acuerdo? Tanto más que la propia videoconsola, la cual Nintendo Switch, a día de hoy, 4 de octubre, han surgido unos rumores, aparte de estas declaraciones que son oficiales, que os dejaré en la descripción para quien las quiera leer, y eso es palabra de ley porque lo ha dicho el propio presidente de Nintendo en Estados Unidos, han surgido unas opiniones en el mundo del tema empresarial vertidas por el diario Wall Street Journal, un diario realmente muy reconocido dentro de la pensa internacional, que suele tener muy buenas fuentes, los cuales ya están hablando de que probablemente Nintendo, para mediados del año que viene, prepare la revisión de Nintendo Switch. Una revisión que no se sabe cómo será, no se sabe si será una Pro, si será una versión mejorada de esta, con algunos matices, etcétera, etcétera, pero claro, todo esto son cosas que a Nintendo a día de hoy le están poniendo encima de la mesa los propios usuarios, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tanto en la reunión que han tenido de preguntas y respuestas esta de Seattle, la gente le apretaba a Reggie Fields preguntándole, oye, ¿cómo es posible que tengamos un chat de voz peor que el de la competencia? Y que Nintendo está expresando su sentimiento o necesidad de abarcar más ámbitos, como por ejemplo el teléfono móvil, etcétera, etcétera, cosa que deriva en que la atención en Nintendo Switch se disperse un poco, porque al final tú estás llevando a los usuarios a que apliquen su tiempo a diferentes cosas, ¿de acuerdo? No solo a la videoconsola. Y estas son palabras de Reggie Fields en este meeting, con lo cual hay que tenerlas muy en cuenta. Y a todo esto se le suma que el periódico más importante, uno de los más importantes de Estados Unidos saca una información diciendo que ya hay rumores, bastante, entre comillas, de peso, que hablen de la revisión de Nintendo Switch, pues aquí hay que tener las cosas claras. Con Nintendo pasa algo, Nintendo tiene que hacer algo, ¿de acuerdo? Y Nintendo, dentro del mundo de las videoconsolas, el primer año le ha ido muy bien, y veremos lo que pasa en este segundo año. ¿Por qué? Porque si Nintendo no supera la cifra que ellos creen que tenían en mente, que era vender 20 millones de videoconsolas este año 2018, Nintendo tendrá que hacer movimientos en el año 2019. ¿Por qué? Porque con los videojuegos y títulos que van a lanzar, que son estupendos la gran mayoría, porque no hay que negarlo, el nuevo Yoshi, todo lo que se viene después, ¿de acuerdo? Todo, técnicamente, pues, Nintendo parece ser que está preparando un plan B, por si algo, o si no todo va como ellos esperan. Y un plan B puede ser muy positivo, el preparar una revisión de la videoconsola en 2019 para pegarle un empujón a las ventas, porque la propia Nintendo sabe que cuando hay una revisión de 2DS o 3DS, pues técnicamente la videoconsola pega un empujón en ventas. Y ya no son solo las ediciones especiales como van a venir estas navidades, ¿de acuerdo? Ya es una revisión con más memoria en la videoconsola, con una mejor pantalla, con un mejor Wi-Fi, probablemente a lo mejor con un chip más potente, todo esto se verá, porque son rumores, ¿de acuerdo? Pero puede ser un plan B que tenga Nintendo debajo de la manga para que a mediados del 2019, si la cosa le va más floja de lo que ellos esperan, reanimar las ventas de esta manera, de una manera directa con el lanzamiento de una revisión de la videoconsola, la cual después de haber estado en el mercado dos años, bueno, pues ya parece ser que ya hay una posibilidad abierta de que pueda salir un nuevo modelo, ¿de acuerdo? Pero esto el tiempo lo dirá, esto de la revisión de Nintendo Switch de cara a mediados del 2019, son rumores de buena tinta, porque son de Wall Street Journal, pero son rumores, ¿de acuerdo? Esto no lo podemos asegurar, pero lo que sí que asegura Nintendo es que no se van a centrar solo en la experiencia de Nintendo Switch, porque para ellos es importante competir por el tiempo libre que le quede a la gente después de comer, dormir, trabajar y estudiar, ese tiempo libre que es limitado, que mucha gente destina solo a jugar a videoconsolas, o a trabajar, o a jugar con el móvil, o a escuchar músico, o a ver películas en Netflix, etcétera, etcétera, y Nintendo quiere estar presente en todos esos apartados para poder ganar su cuota de mercado de visualización, tanto en media como en videojuegos, tanto en dispositivos móviles como en su propia videoconsola, ¿de acuerdo? para hacer de Nintendo una marca fuerte en el futuro, la cual no dependa, de lo que yo os he dicho muchas veces, de la marca Xbox y PlayStation como competencia, convirtiendo a Nintendo en una compañía diferente dentro del mundo de los videojuegos, y no centrándose solo en el mundo de los videojuegos, que estos son palabras de Reggie Fields, en esta entrevista que os dejaré en la descripción, las cuales pone de manifiesto, que Nintendo no se va a centrar solo en los videojuegos de Nintendo Switch, sino que se va a centrar en el entretenimiento multimedia, con series, películas, etcétera, etcétera, y aplicaciones para el móvil con videojuegos de Nintendo clásicos, ¿ok? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, en el cual os he explicado todo esto, que tendréis en la descripción para leer la noticia a todos aquellos que estéis interesados, y yo para mañana os prometo traer otro nuevo vídeo, que no se parezca a la locura de YouTube, la cual está ahí vídeo entre Fanny Gators, que a veces no os dejan ver la realidad. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!